Ahora, ¿cómo saber que de verdad ya mi pareja ya no, la relación está tóxica y demás? Es porque ¿cómo te sientes también tú? ¿Cómo ves en realidad, en hechos, si realmente se está comprometiendo la otra persona o no? Y también, ¿cómo se nota ahí? También es bueno, yo les dejo mucha tarea y a ver, esto ya es aquello, vas a verte a la película, van a salir los ustedes solos, van a hacer esto, van a comprometerse a expresar el amor de esta manera. Y a veces la persona dice, no quiero, no quiero, no quiero. No es solamente que vayan a terapia, pero claro, funciona bastante que vayan a terapia. Y a veces solamente así se dan cuenta. O también se ven las consecuencias de los hijos, que los hijos están totalmente tristes, enojados y demás. Y a veces ni siquiera vienen por ustedes, vienen por los muchachos. Y los muchachos son los que expresan, es que papá y mamá se llevan bastante mal. Entonces, ahí es donde muchas veces yo puedo hacer que las personas se puedan dar cuenta que la relación es tóxica, que es destructiva. Pero a veces las personas, desgraciadamente, no se quieren mover de esa relación. Doctora, pero por ejemplo, ¿qué sería un tiempo razonable? Porque si bien tampoco podemos tirar por la borda una relación, vamos a suponer un matrimonio que lleva varios años de casados, porque como todos, todos tenemos problemas en la vida, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con lo que sea. Pero en un matrimonio que lleva tantos años, no es como que por un pleito o dos, o sea, vamos a tirar la toalla. ¿Qué sería un tiempo razonable para nosotros poder decir de verdad, o no nada más el tiempo, o qué tengo que sentir para decir, esta relación ya no va a avanzar más? Fíjate que me gusta esto que dices del tiempo, porque a veces las personas dicen, bueno, voy a dejar pasar el tiempo, pero calladito, sin trabajarlo y demás. Y eso no funciona. Tiene que ser un tiempo razonable en el sentido de que sea un tiempo realmente de calidad. Es decir, que vayan a terapia. Si van a terapia, bueno, entonces yo entiendo, yo veo que es un tiempo razonable, o sea, de nada sirve quedarse callados, el hacer una separación, porque tal vez dicen, bueno, sepáremonos a ver cómo nos sentimos. No solamente es hacer la separación, es ver cómo tú te sientes y analizarlo, y ver a la otra persona cómo se siente. Y no solamente eso, sino también empezar a trabajar en la relación, empezar a aprender a cómo comunicarse de una forma sana, a cómo respetarse. Es decir, empezar a trabajar en la relación, porque si no trabajan en la relación, pues obviamente van a regresar con la misma sopa y con lo mismo, con los mismos errores o peores errores con resentimiento, dolor y demás. Entonces no es, o aprovechemos el tiempo y hagámoslo de calidad, busquen ayuda terapéutica, busquen ayuda espiritual, es decir, busquen ayudas, no nada más ustedes solitos son todólogos, necesitamos ayuda, necesitamos ser humildemente, decir, sí, caray, necesito ayuda, no puedo, o ya estoy mirando que mi relación es tóxica, le hace daño a mis hijos, pero por alguna extraña razón no me puedo separar de esta persona, o no me quiero separar, efectivamente, como lo dices, porque llevo muchos años por mis hijos y demás, pero quiero ir con él a terapia y esa va a ser mi última carta, que es a veces lo que les digo, porque a veces dicen, ya me quiero separar, bueno, a ver, date un esfuerzo, tú da el 100% y tú también da el 100% cabezón. Los dos, los dos. Ya vieron los hombres. No, tía, no hay un manual, se ríe el chido, la cámara dos. Tía, no hay un manual, ¿no?, o un libreto que uno deba de seguir para decir, así deben de ser las relaciones, pero escuchamos muchas veces parejas que dicen, es que se me acabó el amor, otras que dicen, no, pero es que la relación, el amor se transforma. ¿Usted qué opina como experta, como terapeuta? ¿Qué debe de pasar o qué más o menos uno debe de esperar de una relación? ¿Realmente el amor se transforma, el amor se acaba, o puede que no se acabe? O sea, ¿qué debe de esperar uno? Para los que todavía no estamos en ese proceso, a lo mejor, de una relación, pues para no asustarnos, dale corriendo a la cara. Para saber si me caso, dice la Cristina. Para saber, en pocas palabras, a ver si me animo o sigo bien contenta. Y bien lo dices, porque algunos muchachos dicen, por ejemplo, cuando lo hago a las pruebas psicológicas, dicen, no, yo ni me quiero casar, pues no, ¿cómo? Está viendo a papá y a mamá que se están mordisqueando, menos yo no quiero casarme, ¿no? Algunos dicen eso, por la experiencia que están teniendo. Ahora, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, la pregunta, mija, es que no fueron las cámaras. No, que hay personas que dicen, que podemos esperar, que algunas personas dicen, es que el amor se acaba, o te dicen, es que la pareja se transforma. El amor se trabaja, mija, el amor se trabaja. No es de que, no nos dejemos llevar nada más por nuestras emociones, nuestros sentimientos, es que ya siento como que, claro, si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, podemos sentir lo que queramos y nos podemos dejar llevar por las pasiones más bajas. Es no, es el amor se trabaja, es un compromiso, es un diálogo, es una comunicación, es un compromiso inclusive en cómo expresar el amor. Cómo inclusive, si yo estoy notando que tengo rota la relación papá y mamá, yo puedo trabajar en esas relaciones. Por eso también se necesita terapia, ¿no? Porque hay personas que, híjole, perjudican mucho la relación porque mamá ya se murió, porque papá me maltrató, porque por lo que sea, whatever, que algo le pasó en el pasado, no lo ha trabajado, no lo quiere tocar y por eso está afectando esta misma relación. Por eso también requiere un compromiso. El amor se trabaja. El amor se empieza a vivir de una manera en que no se deje llevar nada más por el sentimiento, porque no es como que, ay, ya no siento nada contigo y tengo mis chimpayates, mis niñitos y demás, pero ya no siento amor, ¿no? O sea, trabaja el amor, comprometete. Empieza tú a dar el 100% para que la relación funcione. Ahora, que uno de ellos ya no quiere, que de plano el otro dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no quiero más. Es definitivo que yo quiero terminar con esta relación. Bueno, aún así yo les digo, caray, es importante que hagan el hecho, un esfuerzo más. Si de plano no pueden, haz la última carta. Si no puedes, bueno, está bien, ni hablar. Es importante entonces que tomes decisiones. Pero aún así, si va a ser un divorcio o una separación, porque quizá la otra persona ya tiene una pareja, la otra, o sea, ya de plano ya no se puede construir, bueno, al menos hagan un divorcio en Santa Paz, no en guerra, pleita y mordiciados todos donde perjudican a los niños. Pero siempre es mejor luchar por la relación. Pero también hay veces, ahorita que decía, doctora, muchas veces es bueno, ¿no? Darnos esa oportunidad y no tirar todo por la borda, pero también, por eso hablaba ahorita más o menos como del tiempo o de las razones, razonables, vale la redundancia, porque hay veces que tú te metes en una relación y de verdad un día te das cuenta que ya no quieres estar ahí. O sea, no es el hecho de que me pelee con él o con ella, no es el hecho de que tengamos hijos o no, o sea, los otros factores no importan. O sea, yo un día me desperté diciendo, no es la persona con la que yo quiero estar. ¿Por qué? Porque no despierto y me hace feliz o no despierto y quiero besarlo, no despierto y quiero tomarme el día con él. O sea, también se vale escuchar nuestra propia voz y no quedarnos solamente porque tenemos hijos, porque qué va a decir la familia, porque qué, o sea, también se vale, o sea, también es un buen momento para decir, aquí acabo mi relación, porque no siento todas esas cosas que debería de sentir en pareja. Sí, definitivamente y desgraciadamente eso pasa con muchas personas, que se quedan nada más por, luego dicen, bueno, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el señor es tomador, es mujeriego, bueno, de todo, y dicen, no, es que yo me quedo por mis hijos. ¿Para qué? ¿Para traumarlos más? O sea, muévete, mija, ¿no? Entonces, muchas de las veces el hecho es de que se quedan por lo que vayan a decir, porque es tu cruz, ¿no? Que hasta la muerte, dice la abuelita, ¿no? O gente que no sabe estar sola. O gente que no sabe efectivamente. No sabe estar sola, lleva una trona ahí donde no se desprende de aquellos mitos que tienen en la cabeza o aquella imaginación de que ese marido que está tomando, que me está engañando, que ya me contagió de herpes, de otras cosas. Y yo lo quiero meter a fuerzas ahí en mi castellito imaginario que tengo aquí adentro, ¿no? Y a los muchachos ya les dicen a los papás o a las mamás, ya, por favor, sepárate, no tienes dignidad. He topado con eso, ¿no? Y que a veces el hijo le doctora es que ya está, me dice mi hijo, me dice mi hija, chiquitos, grandes, como sea. Y a veces las personas se quedan pausadas porque efectivamente hay que trabajar en el autoestima de la mujer o en el hombre, ¿no? Se da más en la mujer, pero bueno, también hay hombres que se quedan en una relación tóxica por los muchachos. Yo iba a preguntar eso, ¿quién se queda más por miedo? ¿El hombre o la mujer? La mujer, yo creo. La mujer, bueno, es que, no, también hay hombres, ¿eh? ¿Sí? No, sí, también he topado con hombres bien nobles y demás y que se quedan, que aguantan por los muchachos, ¿no? Y dijo, mi hijo, pero es que nunca vas a perder a tus hijos. O sea, nunca, porque ya la relación está muy mal y demás, hay golpes, bueno, ya cuando hay golpes, este, drogas, alcohol y es por demás y ya va con la quinta mujer o la mujer viceversa, pues ya, ¿qué estás haciendo ahí, no? O sea, ¿qué estás haciendo? Le estás perjudicando a tus hijos porque es una mala, mal ejemplo, mala imagen para los muchachos. O ya los muchachos dicen, yo no quiero tener, yo no me quiero casar nunca porque yo no quiero repetir lo de mis papás. Entonces, ya le estás inyectando esa parte. Ahora, es diferente que, bueno, si ya de plano no hay una, es una relación tóxica, ya intentaste de todo, bueno, hace una separación en Santa Paz y los hijos dirán, wow, este, vale la pena empezar a volver a reconstruirse, se puede hacer eso, se puede luchar por la felicidad mía y la de mis hijos, ¿no? Entonces, ellos van a poder aprender de que vale la pena hacer eso, no quedarte estancada en una relación tóxica, nada más por mantener una imagen ante la sociedad o una comodidad inclusive económica, ¿no? Tía, sí, estamos en una época en la que, gracias a Dios, pues, si a la mujer la golpean, la mujer ya no aguanta o el hombre ya no aguanta y dice, ya no, ya no estoy feliz y se va. Eso sí es cierto. Pero también, por otro lado, estamos en unas generaciones, en unas épocas en donde, pues, todo es rápido. O sea, es que ya me molestó algo y ya lo desecho, ya no me gustó esta relación, ya la quito y me voy a otra y otra y otra. ¿Cómo encontrar ese balance entre, ok, no me voy a aguantar a cosas que, pues, no me están pareciendo, pero tampoco desecho a la primera que no me parece algo? Fíjate que eso se da actualmente para los jóvenes de ahora, ¿no? Los de los jóvenes cristales. Por eso le digo yo. Sí, no, pero ya, este, o sea, que los más de la vieja escuela, además, este, no, se quedan más tiempo, ¿no? O sea, ya es más difícil de que... Y claro, también la edad te va diciendo, espérame tantito, tampoco me puedo ir así porque tengamos un negocio juntos, porque estamos pagando una casa, este, porque no voy a poder pagar una renta con los niños y demás. O sea, también hay cuestiones económicas y hay que decirlo, este, que no está conveniendo a los muchachos o a ti, ¿no? Y eso también a veces se tiene a las personas, ¿no? Entonces, bueno, ve, pero bueno, también se puede buscar acuerdos, bueno, de qué manera podemos vivir de alguna forma armoniosa sin perjudicarnos nosotros y sin perjudicar a los niños. Lo malo aquí es de que a veces se hacen separaciones o divorcios con una guerra campal y con un tipo de venganzas que dice, ay, guau, es increíble. Por eso les digo, bueno, ve, si vamos a luchar por estar juntos, si no se puede juntos, bueno, se trabaja por la separación, pero una separación siempre es sana, ¿no? Este, y sí, efectivamente, no hay jóvenes que dicen, ah, pues el que sigue y el que sigue no me importa, ¿no? Son los actuales, ¿no? Aún así, si la enseñanza es papá y mamá juntos en armonía y en amor, es lo que inyectan a los hijos, ¿no? Por más que sean hijos cristales o de lo como les quieran llamar, si ellos tienen la semilla del amor, no sé qué. Ajá, y de todo, ¿no? Ay, de todo, ¿no? Unicel. Ajá, sí, sí. Pero si le enseñas esas semillas, si le enseñas a amar, si le enseñas a comprometerte, a realmente hacer un esfuerzo donde ellos ven, porque ellos lo ven, dicen, ay, mamá, ahora sí ya te veo feliz, ahora sí salen juntos, vamos a ir a bailar, ay, ¿a poco sí, papá? Y más, entonces, ellos lo miran, entonces, ellos aprenden. Y más adelante, cuando crezcan, dirán, yo quiero una relación como mis papás, yo quiero ser feliz, o también hay papás que pueden llegar a lograr, se puede lograr una separación sana y se juntan en los cumpleaños y todo, y no es una guerra campal, ¿no? Si no, al contrario, se respetan y se aman, y los hijos dicen, guau, o sea, qué bonito que se llevan mis papás, no están juntos, pero se llevan bonito y eso lo respeto y lo amo, pero yo sí quiero una relación junta, o sea, finalmente, aquí es el respeto, la expresión del amor y la comunicación que puedan llevar por los hijos, ahí sí vale la pena. Muchísimas gracias, tía Laura, por esos consejos tan buenos que siempre nos da. Gracias, hermosa linda, siempre encantada de estar con ustedes. Ya me dio ganas de enamorarme otra vez. Ay, ya, ya. Ay, oye, cuánto. De hecho, ya trae el vestido en la cajuela, ¿eh? Vale la pena, vale la pena. ¿Te vas a ser la madrina, no? Claro que sí, paso, soy la tía, pues. Oye, para el primer pleito, ahí está la terapia. Ay, el regalo de bodas. La recúntense, ¿eh? Uy, no memes.